Y la verdad es que estoy un poco nervioso porque es la primera vez que voy a grabar solo para el canal. Todos están durmiendo y como que me están contagiando su sueño. Creo de que esta plaza de armas es una de las más bonitas del Perú. Ahí está el restaurante de nuestro hermano Ají y Causa. Pucha, hay bastante gente. De cortesía nos han traído ese bichito de maruchitas. Hay que tener un poquito de paciencia. Hay que retirar el alimento que está acá. Y obviamente que no pudo comenzar el almuerzo sin probar la riquísima Pilsen Rojillo. Salud. Hola amigo guariquero del Perú y del Mundo. Bienvenidos a un nuevo video riquísimo. Me encuentro en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Porque el video no va a ser en Lima. A darle un poco en contexto. Me estoy yendo a Trujillo. Exactamente a un concierto. Voy a ir al concierto de Fonseca. Que es uno de mis cantantes favoritos. Pero antes voy a hacer una paradita técnica. Para almorzar en el restaurante de nuestro amigo El Gordichef de Ají y Causa. Está que la rompe el restaurante. Nosotros fuimos a la inauguración. Pero por tema de tiempo no pudimos grabar. Así que voy para allá. Y la verdad es que estoy un poco nervioso. Porque es la primera vez que voy a grabar solo para el canal. No está Panchito. Siempre hemos viajado juntos a crear contenido. Y esta vez me tocó a mí. Dije, ¿por qué no hacerlo solo? Así que ustedes me van a dar mi feedback. Luego que vean el video a ver qué puedo mejorar. Qué tal lo he hecho. Vamos con fe. Yo creo que lo voy a hacer bien. Así que ahorita ya son casi 3 de la mañana. Un poco pesado la hora para viajar. Porque casi no duermes nada. Pero vamos con fe. Estoy emocionado. Muy aparte que voy a comer rico. Voy a ver a mi cantante favorito. Así que acompáñenme. Mi vuelo sale aún a las 5 de la mañana. Ahorita son las 3. Así que tengo que esperar. No me gusta en sí viajar a esta hora. Porque he tenido que salir de mi casa 2 de la mañana. Lo más probable es que llegue con el cuerpo un poco cansado. Pero bueno, vamos con fe. Voy a tratar por ahí de ir a tomar un rico desayuno. Descansar un poco para tener las pilas recargadas. Así que voy a tratar de meterle una cabeceada aquí. Porque la mayoría de todos están durmiendo. Y como que me están contagiando su sueño. Así que esperamos de que hagan el llamado para de una vez embarcar. Y ir para allá. Se es de exactamente 6 y 16. Acabo de aterrizar en Trujillo. Por cierto, nosotros venimos trabajando casi dos años con la aerolínea JetSmart. Y algo que nos gusta bastante es que tiene precios económicos. Y algo súper importante para todo viajero es la puntualidad. Así que acá les estoy dejando sus redes sociales para que puedan entrar. Y vean todas las ofertas que tienen. Pensaba ir a buscar hospedaje porque no tengo. Pero mejor me voy al centro a tomar desayuno. Así que aquí comienza la aventura. Me encuentro en la plaza de armas. He querido ir a tomar desayuno. Pero aún abren a las 8 de la mañana. Son 6 y 40. Así que tengo que hacer hora. Pero yo creo que es un buen plan. Justo acá quedarme en la plaza. Porque hay poca gente. Y no sé si es que será porque mis papás son de aquí. Bueno, mi papá y yo también he vivido un tiempo. Será de que por el feeling. Creo de que esta plaza de armas es una de las más bonitas del Perú. No es la más bonita. Todo tiene lo suyo. También la de Cusco, la de Chiclayo. Pero no sé. Será por el feeling. No me vayan a linchar. Pero es hermosa. Es súper grande. La parte del centro también. Así que si es que vienen a Trujillo. Paradita fija. Venir a la plaza de armas. Y sé que a esta hora como para que te puedas tomar unas fotos. Buen plan. He tenido que esperar aproximadamente una hora. Bueno, nos encontramos. Es siempre la costumbre de que siempre estoy con otra persona. Me encuentro en Jueguería San Agustín. Este lugar es emblemático en Trujillo. Tiene más de 70 años. Y me he pedido. Acá les muestro. Un sándwich de pavo. Y el de aquí es de lechón. Para acompañarlo un cafecito. Vamos a tener la probación. Son sándwiches bien contundentes. Bastante, bastante pavo. Y tiene como una ensaladita encima. La cual le da su toque especial. Bueno, definitivamente yo creo que con un sándwich suficiente como para poder arrancar bien el día. Y esos son como que sándwiches también tradicionales aquí en Trujillo. Mayormente cuando tú vas al mercado siempre te ofrecen ese tipo de sándwiches. Pancos, chicharrón. Y lo pueden acompañar con jugo surtido o cafecito. Ahorita como está casi un poquito de frío, yo lo estoy acompañando con un cafecito. Así que yo creo que ahorita termino de tomar desayuno. Me voy al hotel y me voy preparando para poder visitar a Ají Causa en su restaurante. Y llegamos a Puerto de Salaberry. Siendo exactamente 1 y 30. Ahí está el restaurante de nuestro hermano Ají Causa. Pucha, hay bastante gente. Lo más probable es que vamos a tener que hacer... Bueno, vamos a tener que hacer colita. Y eso es que cuando lo inauguró no existía la parte de acá afuera. Lo ha tenido como que lo ha implementado por la gran cantidad de gente que tiene. Así que vamos a esperar y a disfrutar. De repente ahí fácil el Gordichep está en la cocina ahí metiéndole con todo. Así que ojalá que podamos conversar un rato con él. Han pasado casi 45 minutos. El tema es dos cosas. Una, que estamos grabando un sábado. Y segundo, que es feriado. Es por ello que hay bastante gente. Aunque siempre he visto que los fines de semana como que colapsa de gente. Y otra cosa es que pensé que el clima iba a estar como Lima. O sea, con bastante frío. Pero hay un solazo bien fuerte. Yo que he venido con casaca. Es por ello que ya sé por qué le dicen a Trujillo. Pero pues no, la ciudad de la eterna primavera. La verdad sea, le doy todita la razón. Me han traído la carta. Más o menos para que puedan ver los precios. Tiene como entraditas. Obviamente que ceviches, causas, sopas y chufes. Platos calientes, chicharrones, platos criollos, pastas, platos orientales y agregados. En total tiene 83 platos. Valiente, ah, valiente. Nosotros en el guarique de la patada creo que tenemos unos 7, 8 platos. Pero tener 83 platos, ni respeto porque debe ser toda una logística súper fuerte la cocina. De cortesía nos han traído ese cevichito de maruchitas. Yo también, yo, cuando lo he preparado en Lima, él lo llama palabrita. Hay que tener un poquito de paciencia porque normalmente hay que retirar pues el alimento que está acá. Sí, pero ahorita lo acabo de probar y la verdad que está muy bueno. Como una entradita queda perfecto. Como le había comentado, el sol aquí en Trujillo está bien fuerte. Y obviamente que no puedo comenzar el almuerzo sin probar la riquísima pils en Trujillo. Pulpito a la parrilla. El pulpo a la parrilla está a 58 soles. Yo pensé que era como que de repente como para compartir, pero sí que vienes con hambre. Tú mismo eres. Así que es momento de una vez la probación porque lo de acá se tiene que comer caliente. En contra de hecho. Creo que de todo el tiempo es la segunda vez que estoy probando este plato. Tiene un saborcito así ahumado, muy rico. Viene acompañado de papitas cóctel. Este choclo que en la presentación viene como que, me parece que es como que guacatá encima. Así es. No pica. Así pica un poquito, un poquito. Pero la verdad que me ha gustado un montón. Me hubiera encantado primero comenzar con el plato frío y luego meterle el pulpito. Pero igual, al final todo va a ir al estómago. Yo creo que sí he hecho una muy buena elección o me han recomendado súper bien. No es por nada. El pulpo ha estado muy bueno. Muy rico. Buen sabor. Suave. Y los complementos. Que en realidad es como una explosión de sabores. Le da ese toque muy, muy, muy sabroso. Este cevichito mixto está a 48 soles. Tiene bastante marisco, pescado. Tiene hasta cambrejo. Tiene acompañado de sarandaja. Tiene yuca también. El juguito está un poquito picante. Yo que no como mucho picante. Ni decirle que no me eche picante porque ceviche sin picante no es ceviche. Está como el toque preciso de limón. O sea, tiene muy buen sabor. De hecho que está rico. Me alegra de que un proyecto que lo vi desde el inicio esté dando frutos muy buenos. La verdad que quisiera hablar conmigo a Chef para decirle que estoy súper orgulloso de él y de todo su equipo. Porque sé que él es la cabeza pero tiene todo un equipo detrás de él. Así que ahorita disfruto un poco más de la comida. Muy fácil me pido una chelita más. Y seguimos con esta aventura. Porque yo creo que cada uno de los minutos más acabamos el video. Y tengo que irme a alistar porque se viene el concierto. Hace cuando uno es famoso, pero miren. Ahí está. ¡Mierda, hermano! Después de tiempo, escuchas. Está mega full. ¿Después de cuánto tiempo nos estamos viendo? Creo que será unos 8, 10 meses. Yo creo que fue la inauguración. Pero sí ya también estaba full y de ahí ya no podíamos ir. Claro, pero ya es 11 meses casi. 11 meses, ¿no? Y ya tenemos 11 meses con el restaurante. Y está todavía mega full. Sí, hermano. Y miren que nos ha vierto un toldo afuera. Sí, justamente. Y sabe lo que me ha sorprendido también es que el clima ha apoyado un montón. Una suerte, hermano, que tenemos. ¿No? Sí, ¿no? No hay sin suerte. Siempre sábado y colas, hermano. Sí, ¿no? Qué bueno, amigo. Sí, me alegra mucho. Gracias a Dios ha hecho todo eso posible. Los seguidores. Que justo comentaba en el video de que nosotros hemos visto, pues, más o menos el parte del proyecto. Cuando estabas implementando. Como siempre digo, no me voy a cansar de decirlo. Los que me hicieron hacer historias fueron ustedes. Sí, no, no. Yo era solamente cocina, video y subir nada más. Pucha, pero ahora... Y ahora defendí la fórmula de las historias que nos ayudó un montón. Sí, pues, ¿no? No, nada, con mucho cariño. Más bien, hoy he probado, probé el pulpo a la parrilla. Qué bueno. Yo creo que ya he pagado todos mis pecados. Porque el ceviche ha estado, pero, con su picor, pero bien fuerte. Más bien, es su picante acá. Está llorando, pero... Y yo iba a decir, un favor, échale sin picante. Pero ya sabía lo que me iban a decir de acá. Así que ceviche sin picante, mejor que se vaya. Más bien, muchas, muchas gracias. Gracias por venir, a la inauguración, ahora por las mañanas. Sí. Invitar a toda la gente que venga así como tú. Pero no estamos ubicados en Puerto Salaberry. La atención es de 10 de la mañana a 4 y media tarde. Y vendemos desde Chifa, aeropuertos. Todo. Sigue más de 80 platos, ¿no? Tengo 85 platos. Justo lo comentaba también en el video. ¡Hala, qué fuerte! Y justamente hay como 10, 12 platos que no encuentran en ningún lugar. Como la causa norteña. Es una causa reina de pulpo, ceviche natural, crema de rocoto como un espejo, chalaquita de conchas negras, aros de calamar y porción de chero de pota aparte. Tengo la causa en Pachamanquena. ¡Qué reina! ¡Qué conruda! Ya yo voy a regresar nuevamente para poder ir probando poco a poco los platos porque es un montón. Sí, sí, señor. Nada, mi hermanito, que te vaya a seguir yendo súper bien. Muchas gracias de usted. Estoy orgulloso también de ti, de tus logros y adelante. Ustedes también, que ya son ejemplos para mí. No, nada. Así. No, estamos así. Listo, amigos. Ya estoy frente a mi hospedaje. Espero que les haya gustado el video. Ha sido como mi lanzamiento al estrellato grabando solo. Por ahí ya les he comentado que me dejen su feedback, a ver qué les gustó, qué no les gustó. Ahí ha sido como una prueba. Espero ya el siguiente viaje nuevamente a juntarme con Pancho y poder grabar ambos. Y nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya saben que tenemos el guarique de la patada. En gambas es tanto los olivos surquillo. Que es lo que pueden degustar ahí. A continuación van a salir los platos. Papa rellena, cevichada, causa cevichada. Tenemos champainita. Tenemos caucao, el famoso siete colores. Así que los invitamos a que nos sigan. Pero especialmente que visiten nuestros emprendimientos. También sé que por ahí tienen alguna sugerencia para acá en Trujillo. Si hayan visitado el restaurante del Gordichef. Ahí cuéntenos también su experiencia. Y conmigo será hasta la próxima porque ahorita me cambio. Y me voy al concierto de Fonseca. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!